Y mostrando lo que habíamos dicho, que este año había activado bien contra Zurdo. En el primer turno le dio una línea contundente hacia el left field, que fluyó muy bien Tabata. De aquí le abrochó una por todo el jardín del medio. Indy Chavez hizo lo humano, lo humanamente posible. Sin embargo, no pudo llegar a la pelota. Caracas 2, Magallanes 0. Cuando viene a consumir turno ahora Drubal Cabrera.